La vieja política ya se va, soy el único que no vive de la política, el único que no miente porque no tiene nada que ocultar, el único que no tiene padrinos ni acuerdos en lo oscurito, soy el único incorruptible, por eso no voy a andar de agachón con el centro, voy a defender a Nuevo León, vamos por un nuevo convenio fiscal, porque el dinero de Nuevo León se queda en Nuevo León. Vota por Samuel García, vota Movimiento Ciudadano. Gracias por ver el video.